No, la gratitud va a ser para toda la vida, independiente de cuando salga yo de la institución. Yo soy entrenador y sé que los entrenadores, ningún entrenador ha estado aquí para siempre. Entonces la gratitud va a ser para toda la vida, mía y de mi familia, como le dije ayer. Porque han creído en mí, porque han creído en mi cuerpo técnico, porque han creído en la persona, en Alejandro Restrepo, para comandar un proyecto tan lindo como este y va a estar. Simplemente porque me hicieron la pregunta de qué sensaciones tenía yo de la temporada, lo respondí. Pero como te digo, y lo dije creo que el partido anterior acá, lo que he sentido del presidente, del comité de fútbol, ha sido respaldo, querer que el club crezca a partir también de todo lo que hemos venido haciendo, que crezca en todas sus esferas y lo siento así.